La salud, la belleza se convierte en muchas de las ocasiones en una oportunidad de hacer empresa. Hoy vamos a platicar en C7 Negocios precisamente sobre estas propuestas que van surgiendo a través de la innovación y el emprendurismo. Y aquí en Jalisco no se diga que somos la excepción porque sin duda alguna existen muchos proyectos y muchas propuestas que van encauzadas a mejorar la imagen de las personas, pero sobre todo también a ofrecerles productos saludables, muchos de ellos incluso que se convierten en verdadera oportunidad para generar riqueza. Y es así como en esta noche le queremos invitar para que se quede con nosotros, como siempre con un tema muy interesante. Antes si me lo permite lanzándole a usted la convocatoria para que participe a través de los números telefónicos, el 30-30-53-50 y el 30-30-53-07. Estos números están a su disposición para que participe, nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones, todos son bienvenidos. Queremos invitarle a usted para que participe en esta ocasión por la artesanía de lana de nuestros buenos amigos de Chamula, Chiapas, de la flor de piña. Ellos nos obsequiaron esta bellísima artesanía que está viendo en su pantalla, entonces la queremos obsequiar a usted aquí en C7 Negocios. También tenemos el baúl que es el obsequio del taller de diseño y fabricación de muebles de madera del CECATI-190, que lo está viendo en este momento en su pantalla. Es un producto elaborado a través de este taller de diseño y fabricación de muebles de madera que ofrece el CECATI-190. Una institución, por cierto, en la cual en este momento se pueden inscribir todas las personas que estén interesadas, principalmente los jóvenes, el llamado a los jóvenes que no salieron en listas en la Universidad de Guadalajara, pues aquí tienen una buena oportunidad, aprovechar y conocer cómo se elaboran este tipo de productos, hechos de material de primavera, madera exótica que está clasificada entre las maderas duras, acabado con poliuretano y tiene una oportunidad de mayor duración. Entre los talleres que ofrece el CECATI-190 está el de electrónica, cosmetología, administración, auxiliar de enfermería, inglés, estilismo y diseño de imagen, entre otros. Entonces la invitación es que si a usted le interesa, con mucho gusto se ponga en contacto con ellos. Otra convocatoria que tenemos esta noche para usted son las mochilas de nuestros buenos amigos de Ane Berris, un evento que se estará desarrollando la próxima semana, importante hacer énfasis en que el producto de los berries que se va generando desde el estado de Jalisco es una oportunidad de negocios que está creciendo y se ha vuelto rentable, no solo en México, sino a nivel internacional y países asiáticos o árabes ya están consumiendo nuestros berries. También tenemos los productos de Cantal Gourmet, que incluye las mermeladas, salsas, vinagretas y el paquete de pan, cortesía de Ñom Ñom, que ayer estuvieron con nosotros, nos estuvieron platicando sobre su propuesta, llevar la repostería principalmente a zonas de oficinas a través de un modelo de transporte de bicicleta, amigable con el medio ambiente. Ahí está la oportunidad de negocio y también la invitación para que usted participe con nosotros, 30-30-53-50, 30-30-53-0-7. Hoy en día, tanto las mujeres como los varones cuidan su aspecto físico, ya que esta ha tomado un papel relevante al momento de interactuar en sociedad o al tratar de conseguir un empleo. Esto ha generado que la venta de productos enfocados a la salud y belleza se vuelva un mercado rentable a nivel mundial, ya que solo en el 2017 el valor de productos de belleza para el cuidado de la cara, piel y cabello alcanzó la cifra de 280 millones de dólares. En México se encuentran ingredientes naturales de la más alta calidad, algo que ha hecho que la cosmética mexicana hoy esté más viva que nunca. Esta industria tiene una gran oportunidad de trascender en el mercado, ya que alrededor del 79.2% de los mexicanos utilizan productos para el cuidado de la piel. En el país, este segmento presenta un valor cercano a los 154 mil millones de pesos, teniendo el crecimiento del sector anual de 11%, colocándose en Latinoamérica, como el segundo mercado más importante de la industria. Los principales productos que se van generando en el país, pues tienen que ver con la salud y la belleza. Y por ejemplo, los estados que están aportando a la producción de este tipo de segmento, es Jalisco, Guanajuato, Morelos, Nuevo León y la Ciudad de México. En tanto a nivel internacional, nuestro país exporta cosméticos a más de 100 países, ocupando el tercer lugar en producción de cosméticos, superando únicamente, más bien superado únicamente por Brasil y Estados Unidos. Esta constante demanda en crecimiento ha generado la necesidad de apostar por opciones naturales, amigables con el medio ambiente, además del uso eficiente de cada uno de los productos. Hoy vamos a platicar sobre Flor de Tuna. Esta es una empresa dedicada a la elaboración de cosméticos naturales hechos completamente a mano, de forma artesanal, con productos relajantes apropiados para las duchas antes de dormir, bálsamos labiales con propiedades cicatrizantes, desmaquillantes, pastas dentales, jabones, mantequillas corporales, entre otros productos. Hoy queremos agradecer la presencia de nuestras invitadas, que hoy nos van a platicar sobre esta propuesta que ellas han denominado en esta ocasión Flor de Tuna. Alejandra López González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en C7 Negocios. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también le agradecemos a Perla López González por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas noches, bienvenidas. A ver, platíquenos, ¿qué es en este caso el proyecto que ustedes han definido como Flor de Tuna? ¿Cómo surgió? ¿Cómo comenzaron esta propuesta? Pues, la verdad es que todo empezó como estaba viendo todo lo que generamos ahora como humanos. O sea, que todo es como producir, 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 pero sin pensar como en la tierra. Entonces, yo personalmente ya llego a un punto en que me empezó a molestar como, es que, o sea, consumo esto, pero es basura. O sea, consumo otra cosa y todo es basura y todo es generar basura. Entonces, pues me metí a un curso, empecé a tomar cursos como de cuidado personal, de hacer todos estos productos para mi propio consumo. O sea, en lugar de consumirlos por los químicos, te refieres tú, que dañan el medio ambiente. Sí, digo, y tanto al medio ambiente como hasta nosotros, porque la verdad es que a veces vemos unas etiquetas que tienen mil cosas y no sabemos qué es ninguna. Entonces, sí era de como de, pues, ¿qué me estoy poniendo y qué estoy desechando yo también? Entonces, fue por eso y también mi mamá siempre le ha gustado como estas cosas naturales y como que ella nos dejó también eso muy inculcado. Y pues también Perlas empezó también a meter a los cursos como de jabones y entre las dos nos empezamos a enseñar lo que aprendimos. ¿Cuáles fueron los primeros productos que ustedes lanzaron al mercado? Empezamos con jabones. Tenemos ahorita ocho diferentes y fue lo primero que empezamos a realizar. Todos están hechos a base de glicerina vegetal, con aceites esenciales que tienen grado terapéutico. Entonces, no nada más es que huele bonito, sino que te da un beneficio extra para el cuerpo. O sea, están beneficiando la piel, ¿a eso te refieres? ¿Cómo lograron ustedes estas realizaciones o producciones que están generando? Tomando en consideración las necesidades propias que va teniendo nuestro organismo. En el caso muy particular, nuestra piel. Nos va exigiendo a lo mejor productos que sean amigables, productos que sean naturales, que no tengan conservadores, que no tengan químicos. Y esto sin duda, pues, ha sido una de las propuestas que se están generando en los últimos años. Hemos podido notar que cada vez nos preocupamos más por el tipo de producto que estamos utilizando, incluso para nuestro aseo personal. ¿Ustedes se dieron cuenta de que esta era una propuesta, que era una alternativa para generar negocio? Sí, pues ya que nosotros empezamos a producir como para nosotras mismas, después le platicábamos a la gente y era como de, ¡ay, qué padre! Y todo el mundo nos decía que... A ver, entonces, ¿quiere decir que no lo vieron como un negocio al comienzo? Pues, al principio, no. O sea, fue como por... ¿Era para sustituir o reemplazar los productos que ya utilizaban? Sí, de nosotras mismas, sí. Ya cuando empezamos a platicarlo y a la gente le llamaba mucho la atención, pero muchos eran de, ¡pero, ay, qué difícil! O yo no lo haría, o sea, porque no tengo el tiempo, pero entonces ahí fue cuando vimos nosotros de, ¡ay, pues esta puede ser como la oportunidad! O de, ¡ay, por qué no lo vendemos! O nos decían, ¡ay, véndeme uno! Entonces, ya fue como, pues poco a poco empezamos a producir. Oigan, ¿en algún momento ustedes pensaron que ingresarían al mercado con un producto y estarían ofreciéndolo directamente hacia los clientes, hacia un cliente? Es decir, definir una identidad, generar una marca, vender un producto, acercarse, pensar en marketing. ¿En algún momento llegaron a pensar que esta se podría convertir en una propuesta? Pues, en algún momento lo llegamos a platicar, pero así como dice Ale, primero fue nada más consumo personal, o sea, para la familia, nada más nosotros, ¿no? Pero justo por la inquietud también de conocidos y de que de repente hacíamos uno y si lo vendíamos a alguien, pero en chiquito, ya fue que se nos empezó a ocurrir, ah, bueno, podríamos darle un nombre, hay que buscar una imagen, hay que pensar en cómo se va a presentar al público, en dónde podemos ofrecérselos. Oigan, hablen un poquito sobre las bondades que tiene el jabón, que fue lo primero que ustedes comenzaron a generar. ¿Por qué el jabón de ustedes es diferente a las marcas comerciales que conocemos? Y a esas marcas que además ofrecen un producto, muchas veces se dice saludable y amigable con nuestra piel, pero también amigable con el medio ambiente. Pues, el primer jabón que empezamos a hacer fue el de avena, que también mi mamá ya lo producía y siempre nos platicaba muchísimo como de las bondades que nos ofrece la avena. Entonces, fue el primero que hicimos y pues es diferente porque de verdad todos los ingredientes que usamos son naturales. Desde la glicerina, que es de origen bequetal, en base de aceite de coco orgánico, la avena, pues, literal compramos la avena, nosotros la molemos, todo es hecho en casa, de que a baño María. Totalmente artesanal. Totalmente. Y pues lo empezamos a probar en nosotros, porque también eso, no nos animábamos como a ofrecerlo si no lo habíamos probado nosotros. Entonces, fue hasta después que lo probamos y que vimos que realmente nuestra piel funcionó, que nos animamos a empezar a ofrecerle a otras personas. A ver, ¿para qué sirve la avena? ¿Qué beneficios trae consigo para nuestra piel? Porque obviamente todo esto es punto de ánimo. Sí, la avena sirve mucho para piel sensible. Por ejemplo, si tienes alguna irritación, si tienes alguna erupción de granitos, etcétera, te puede funcionar para eso, para nivelar el pH de la piel. Y además nosotros el jabón que hacemos tiene vitamina E, entonces cápsulas de vitamina E. Entonces, pues eso es un extra además para poder nutrir la piel y que quede más suave. Oigan, ¿eso fue en base a prueba y error? Es decir, ¿comenzaron a elaborar los jabones y ustedes lo probaban y veían los resultados? Sí, la verdad es que sí. Primero, por ejemplo, era de que la avena, tiene muchísima avena, o sea, de que ni siquiera sale como jabón. Entonces, no. Ay, ¿por qué no le ponemos vitamina E que ya cuando nosotros la hemos tomado nos ha funcionado? Entonces, sí, fue a base de prueba y error hasta que obtuvimos el resultado que nosotros esperábamos. ¿Qué siguiente producto fue el que empezaron a elaborar? Los desodorantes. Sí, ¿verdad? Fue el que continuó. ¿Por qué los desodorantes? ¿Por qué volvieron a ver los desodorantes como propuesta? Porque también es de los productos que tienen como más industrialmente mala fama, puedo decirlo. Que más contaminan, ¿no? Que más contaminan por tanto al recipiente y a nuestro propio cuerpo en la parte de que los químicos pueden ser parte del cáncer, ¿no? Entonces, pues de ahí nos empezó a surgir la idea también en casa con mi mamá de una alternativa de desodorante que no tuvieran químicos y que no tuviera alcohol. Como también fue sugerencia de un doctor en la familia a base de un problema que hubo, tuvo que hacerse una extirpación de una bolita que salió en un seno. Entonces, a partir de ahí se sugirió y pues empezamos a buscar otras opciones para dejar de usar los desodorantes comerciales. Ok. ¿Y estos desodorantes son elaborados con? ¿Qué ingredientes tienen? Tienen bicarbonato de sodio. Que ahí mata el mal olor. Ajá, sí. ¿Y qué otros elementos tiene el bicarbonato de sodio? El aceite esencial de árbol de té, que también es muy conocido y tiene muchísimas propiedades. Sí. Que también es antiséptico y pues tiene un olor además muy agradable. La lavanda, que también es antiséptico. Y maicena, que lo ayuda a que no sea tan pesado, que sea como un poco más ligero para la piel. Bueno, vamos a seguir platicando y conociendo sobre su propuesta, porque además de tener pues esta invitación a utilizar productos sin químicos que no dañen a nuestro organismo, también ustedes tienen una propuesta que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Incluso también para sus clientes, los invitan a reciclar. Vamos a conocer cuáles son algunas de estas propuestas que ustedes han venido desarrollando. Pero también vamos a platicar sobre negocios. ¿Cómo comenzó la historia ya en el ámbito de negocio, ya como oportunidad para generar riqueza? Porque a final de cuentas esa es la razón de ser de muchas de las empresas, el empezar con un proyecto para que vaya generando más de obra, es decir, vaya provocando también una nueva oferta laboral y sobre todo comercial. Entonces también esto lo vamos a platicar, si les parece bien, al volver de una pausa. Quédense con nosotros, estamos en C7 Negocios 30 30 53 50 y 30 30 53 07 los números telefónicos para que participen con nosotros aquí en C7 Negocios. Entonces vamos a la pausa, regresamos. Bueno, continuamos con más de C7 Negocios esta noche platicando con dos maestras, por cierto, porque esa es la actividad principal que ellas tienen, ya nos estarán platicando en detalle. Pues esto es adicional, decidieron poner su propio negocio y lo enfocaron principalmente a la salud y la belleza, pero además también a la conservación del medio ambiente. Esta noche invitándole también a que participe con sus comentarios y sugerencias a través del 30 30 53 52 jóvenes que hoy nos acompañan, que además los jóvenes también pueden hacer empresa, ¿no? Pueden iniciar su negocio y esa es una de las realidades. Hay amadas del público, si me lo permiten, quisiera leer algunas de ellas, como en el caso de José Arturo Muñoz del Retiro. Dice que le gusta mucho el programa, manda saludos, unas felicitaciones a ustedes, a nuestras invitadas. María Luisa Tobar de la estancia, saludos a todos, felicidades a las invitadas, nos dice. Armida Castrejón de Tonalá, dice me gusta mucho el programa, felicidades, le agradecemos por acompañarnos. María Rábago del Retiro, saludos a nuestras invitadas, su servidor, al equipo, gracias, gracias muy amable. Esperanza Galvez de Lomas de Universidad, felicidades a las invitadas y al programa, gracias. También le agradecemos al reporte telefónico Adolfo Hernández Díaz de San Juan Bosco. Qué programa tan loable, dice, por los negocios que además presentan y sobre todo propuestas para nosotros los jóvenes. Qué bueno, qué bueno que los jóvenes nos sintonizan, qué bueno que los jóvenes nos siguen, porque conocer proyectos como el que les estamos presentando esta noche, que tiene que ver con una estrategia amigable con nuestra salud al momento de utilizar productos de belleza, que tiene que ver con una estrategia también amigable con nuestro medio ambiente y que salga de proyectos entre personas jóvenes, pues también es algo que tenemos que resaltar, que tenemos que valorar y por ello lo queremos compartir con nuestro público, con nuestra audiencia. Gracias a todas las personas que están participando, como es el caso también de Luz Rávago de Jardines del Bosque, que manda saludos y una felicitación. Bueno, aquí estábamos platicándose un momento sobre el inicio de un proyecto que tiene que ver con la elaboración de productos que están dedicados, son caminados al segmento de la belleza y de la salud, pero también vamos a hablar de negocios. ¿Ustedes cuando comenzaron a vender los productos, porque así se los estaba demandando sus amistades, sus conocidos, que a veces se convierten en los principales catadores, pues comenzaron en un proyecto que ustedes ya lo denominaron por su nombre específico, Flor de Tuna. ¿Por qué Flor de Tuna? Pues queríamos un nombre que fuera atractivo para las personas, algo que además diera como esa impresión de la naturaleza, entonces pues qué mejor justamente hablar de la flor de algo, ¿no? Y además también está relacionado con una, pues como historia más personal, por decirlo de una manera, que, bueno, Álex y... Es una historia de que antiguamente las mujeres veían la flor de tuna y la utilizaban, hacían como un tipo té para ellas y lo tomaban para curarse de los males que tuvieran, entonces fue también como de que Flor de Tuna, aparte de que lo escuchas tal vez si piensas en la naturaleza, era como esta historia de que lo voy a consumir para sanarme, entonces, y sobre todo, pues que pensamos al principio en este proyecto dirigido a las mujeres. Oye, pero también tiene una parte muy romántica, supongo yo, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de la salud, la protección personal, pero sobre todo también el resaltar la figura de la mujer. Sí, pues sí, digo que son sobre todo nuestros principales clientes, ahorita, bueno, ya tenemos de todo, la verdad, afortunadamente. Pues es que también los varones ya nos empezamos a preocupar por consumir productos saludables, ¿no? Sí, pero sí, como comenzó era para la mujer, entonces fue también relacionado con esta historia, se nos hizo un hombre muy agradable, muy ad hoc, y pues a la gente además le ha gustado mucho. ¿Consideran ustedes que el consumo de productos artesanales es en este momento una moda o es una necesidad? Yo creo que se puede ver como una moda, pero principalmente es una toma de conciencia, por, pues el ver que hay tanta contaminación, no nada más en el medio ambiente, sino en nuestro propio cuerpo, porque pues está todo relacionado, y creo que no es nada más moda, o sea, a lo mejor la publicidad es un poco relacionado gracias a la moda, pero en realidad es mucho también conciencia de ya no querer contaminar tanto, ya no querer, o pensar más en qué es lo que le voy a poner a mi piel. A ver, háblenos, por ejemplo, de este proyecto que ustedes tienen a propósito de lo que mencionabas, de una situación pensada dentro de su estrategia, incluso de marketing, Perla, nos decías, es que pues nosotros estamos teniendo una responsabilidad, no solo con nuestro organismo, al momento de consumir el producto, sino también con el medio ambiente. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que ustedes han diseñado para beneficiar a sus clientes, pero sobre todo beneficiar a la naturaleza? Pues yo personalmente, de verdad, sí estaba como muy agobiada con este tema de la contaminación, y los plásticos, y todo lo que generamos, ¿no? Entonces, al pensar en hacer estos productos, desde el principio, eso sí lo supe, dije, no quiero que se venda en plásticos, no quiero que sea algo que contamine también, porque además se me hace como incongruente, de que te estoy ofreciendo algo para cuidarte, pero no estoy cuidando la naturaleza, que además es donde vivimos. Entonces, sí me gustaba como tener esa parte de congruencia, todos nuestros empaques son de cristal, y también las bolsas en las que las entregamos, pues todo es como biodegradable. Digo, lo más que podemos, menos las tapitas, porque pues no hemos conseguido otras, pero todos son de cristal, y también el lip balm, que es el bálsamo labial, no encontrábamos, y todo era de plástico, entonces afortunadamente pudimos encontrar estos pequeños frascos, bueno, son de cartón, entonces también es biodegradable. Ok, lo estamos viendo en este momento en pantalla. Sí, estos. Son biodegradable, bueno, es de cartón. Sí, es de cartón, entonces pues ya lo usas, no importa que lo tires, que también era de estos plásticos que duran años y años en biodegradarse. Ok, pero también tienen uno, un proyecto que manejan que tiene que ver con el reciclado, ¿no? Sí, pues le ofrecemos a la gente cuando compra el producto, que al regresarnos el frasquito en su siguiente compra se le hace el 10% de descuento. Entonces ya también es como una manera de incentivarlos a que sí lo cuiden y lo conserven, y además lo reciclen. Ok, algo que ha significado para muchos emprendedores que tienen esta vocación del cuidado con la naturaleza, del cuidado con el medio ambiente, tiene que ver con el conseguir los elementos apropiados para poder desarrollar esas estrategias. ¿Para ustedes fue fácil o fue complicado conseguir, por ejemplo, estos frasquitos especiales de cristal para que se conviertan en los contenedores de un producto que tiene que ver con la salud y la belleza? Los frascos, lo que es de vidrio, no nos costó tanto trabajo encontrarlo, fue pues relativamente fácil. El de cartón sí nos tardamos más, de hecho por eso no estábamos haciendo como producción de ese producto, porque justamente no encontrábamos en dónde comprarlo. Aquí en Guadalajara la verdad es que no encontramos y los tuvimos que pedir de la Ciudad de México, pero pues finalmente fue una opción y fue relativamente cercano, también para evitar traslados tan grandes que a fin de cuentas también contaminan a un producto. Oigan, dar identidad a un producto, dar identidad a una marca, también se vuelve un reto para los emprendedores. ¿Cómo lograron ustedes consolidar esta estrategia, definir un nombre, presentarlo al público y sobre todo hacer una invitación al consumo de lo que ustedes están ofreciendo? Pues primero la verdad empezamos, por ejemplo, de qué imagen ponemos. Pues yo la voy a hacer y ahí no sabía, la verdad, medio la inventé y ya, pero ya teníamos nuestra imagen, sobre todo para redes sociales, que es donde más nos hemos estado moviendo. Y ya después, gracias también a la venta de los productos, pudimos pagar a alguien que nos ayudara con el diseño. A un profesional que les pudiera ayudar a hacer el diseño. Que nos ayudara con el diseño. Que se volviera más atractivo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y si se notó la diferencia? ¿Pasar de aquel diseño que fue austero, que a lo mejor tuvo que ver solo con la creatividad del emprendedor, a pasar a algo ya un poco más profesional? Sí, sobre todo, o sea, yo por ejemplo le di la idea, sabíamos que éramos lo que queríamos, pero no sabíamos cómo utilizar esos programas. Pero sí realmente se vio una diferencia en nuestras etiquetas. Hablemos de formalidad. ¿Qué pasó con la formalidad? Es importante, ¿no? Registrarse, estar dentro de este marco de la formalidad y cumplir con todos los requisitos para poder comercializar los productos. Sí, de hecho ahorita justo estamos en el proceso del registro ya oficial de la marca. Para poderlo usarse en redes sociales, entonces todo tiene un, es este, como cierto margen igual en todo lo que estamos manejando, pero también, o sea, la imagen de las bolsas, de los productos, etcétera. Pero ya de manera como oficial, ese es el proceso, ahorita lo estamos llevando. Se nos está acabando el programa y nos están preguntando, bueno, ¿dónde podemos conseguir los productos? ¿Qué beneficios tienen rápidamente? Porque ya no estamos aquí. Pues tenemos la mantequilla corporal, que realmente se siente como mantequilla. En cuanto la aplicas, empieza a deshacer en tu cuerpo. O sea, no es una crema, es mantequilla corporal. Realmente es mantequilla. Y te deja la piel súper, súper suave. Yo que soy maestra, la verdad nada me funcionaba. Porque estoy con los niños, me lavo todo. Y esta me funcionó súper bien. La pasta tiene carbón activado, que el carbón activado normalmente se usa para absorber químicos y toxinas, sobre todo, pues en hospitales lo utilizan. Pero al usarlo tú en tus dientes, comienza a absorber también esto y ayuda a blanquearlos además. El desmaquillante tiene aceites esenciales que ayudan al crecimiento de las pestañas y el balance del pH. Y el repelente es hecho de citronela y clavo. El desodorante es, pues como ya mencionamos, a base de bicarbonato. Tiene aceites esenciales. ¿Dónde las encontramos? Perdón, lamentablemente se nos acabó el programa. ¿Dónde las encontramos a ustedes? En Facebook y en Instagram pueden encontrarnos como Flor de Tuna. Y bueno, pedidos los hacemos, se nos hacen, perdón, por internet. Ok. ¿Algún teléfono? El 3316-0246-72. Y vamos a estar abriendo un showroom, perdón. Ah, bueno, pues ahí está. Ahí está, para que estemos muy al pendiente, sobre todo de los productos y las bondades y beneficios que trae consigo Flor de Tuna. Gracias, nos tenemos que despedir, por favor, en 10 segundos, ¿quién decide la papeleta? ¿Quién se va a llevar la artesanía? Una papeleta, por favor. Una papeleta para dar a conocer quién se lleva la artesanía que nos obsequiaron de Chiapas. Gabriela Sandoval. Bueno, muchísimas gracias a Gabriela Sandoval. Una identificación con fotografía, por favor, puede acudir a recoger su premio. Le agradecemos mucho a Alejandra López González y a Perla López González, ambas por habernos acompañado en esta emisión de C7 Negos. Muy amables, felicidades, mucho éxito. Rápidamente nos vamos al noticiero. Pásenla bien. Muy buenas noches. Música CC por Antarctica Films Argentina